Hola, ¿qué tal? Una vez más grabándoles, pues en esta ocasión, un segundo episodio de un podcast de cabello. En esta ocasión, pues quería tocar un tema que es un poco bastante delicado a nivel personal, inclusive a nivel profesional también. Y pues es esto, mis peores experiencias en los salones. Y bueno, podría contarles por encimita más o menos unas cuantas experiencias. Creo que de alguna u otra manera esto también puede funcionar muchísimo para empoderar a otras personas. Aunque ya la palabra empoderamiento se usa de tantas maneras que ya ha perdido mucho de su significado. Pero quisiera como de alguna u otra manera inspirar, ¿verdad? Porque sé que si de lo malo algo se transmuta en algo bueno y que le pueda servir a alguien, pues creo que podría ser de gran, gran ayuda. Las cosas que yo pasé para eso, ¿verdad? Transmuntarlo en algo mejor. En lo personal, pues, bueno, no sé cómo empezar, pero creo que antes y en general a veces me he sentido como el patito feo. O la persona que no tiene, pues, muchas cualidades o que duda constantemente. Creo que en algún momento leí en algún lado que hay idiotas que se creen inteligentes y que nunca dudan de sus capacidades. Pero se quedan cortos. Tal vez esto parafraseando un poco. Más o menos algo así decía. Y no sé, continúa la frase algo así como de que cuando hay una persona que es muy capaz, esa persona que es muy capaz generalmente duda muchísimo de sus capacidades. Y la duda hace que generalmente las personas que son un poco más capaces, pues, no actúen. El ambiente de los salones es un ambiente bastante... Si bien es cierto, bueno, la profesión de estilista tiene muchísimas cosas muy buenas, al mismo tiempo también es una profesión que atrae muchos narcisistas, ya sea clientes o compañeros de trabajo en general. Y de las peores experiencias que he tenido, pues, les puedo contar unas cinco experiencias, más o menos, que han sido prácticamente que de las peores. En toda mi carrera, en aproximadamente... Bueno, estoy a punto de cumplir 16 años de ser estilista. En 16 años de ser estilista, claro, no voy a decirte que todo ha sido culpa del otro y que yo soy perfecto. Eso no, no, ¿verdad? Eso evidentemente sería demasiado inmaduro de mi parte decir algo así, pero... Creo que en general hubieron cosas, injusticias y etcétera, etcétera, que yo no me merecía. Y es extraño, pero creo que hasta en la Biblia o inclusive en libros de Harry Potter habla mucho sobre eso, que uno de los peores castigos que existe es básicamente castigar a alguien por sus propias virtudes. Y creo que es lo que me pasaba. Pero bueno, vamos a enumerar un poquito las experiencias de... Tal vez las peores experiencias, contarles más o menos así por encimita y haciendo una especie de cuenta regresiva. Tal vez no necesariamente de la peor, sería de la mejor a la peor, pero más o menos creo que llevaría un orden así. Podemos empezar con la experiencia número 5. Vamos a ver, aquí podría mencionar, por ejemplo, un salón en el que, pues, estuve trabajando, dando mucho de mí. Ahí, por ejemplo, ahí tuve dos jefes, William y Berman. En un salón conocido, creo que ese salón ya no existe. Berman, perdón, sí, Wilbert Studio, algo así. Algo así, no sé. Era un poco curioso porque a pesar de que en este salón yo daba mucho de mí y muchos de los clientes notaban que me entregaba compasión, inclusive me quedaba horas extras. Muchas veces son los propios jefes de uno los que se hacen autogol, sabotean a sus propios empleados buenos, excelentes. Porque, seamos sinceros, a muchos empleadores, a muchos jefes de uno, les gusta la mediocridad, les gustan los malos empleados, les gusta la gente manipuladora, los ladrones, los sinvergüenzas. ¿Me entiendes? O, bueno, en general, no sé, yo no soy ningún santo. ¿Verdad? Ni vengo aquí tampoco a promulgar de que lo soy. Pero eso fue una experiencia que realmente me marcó y quisiera decir que me marcó para bien, ya que, bueno, recuerdo que en ese salón en algún momento, bueno, ya cuando salí, que realmente fue que mi jefe en ese momento venía acumulando odio hacia mí y yo sin hacer nada. Creo que algo que ha pasado conmigo durante todo este tiempo es de que tal vez ha habido algo en mi corazón que se ha mantenido como muy puro o muy inocente y al mismo tiempo muy manchado y muy dañado y muy tocado por la tristeza y muchas cosas horribles. Algo curioso que pasa con el narcisista, con el bordo, en especial cuando son tus jefes o cuando son tus compañeros de trabajo o cuando son esa persona cercana a ti, llámese hermano, llámese primo, llámese, no sé, enemigo del internet o lo que sea, generalmente muchas de sus inseguridades también uno tiene un poco de esas inseguridades. En general las inseguridades suelen ser algo que a través de los humanos creo que más o menos tenemos una que otra inseguridad bastante parecida. Unos más que otros en unos aspectos, en unos campos, etcétera, etcétera. Pero creo que el narcisista, el bordalán, el psicópata generalmente va a saber leerte y va a básicamente atacar esos puntos débiles y repetir las frases que uno, bueno, esas personas se repiten a sí mismos y dos, tal vez, sí, fallas de uno, magnificar las fallas de uno y minimizar pues las cosas lindas o las cosas buenas que uno tiene. Pero bueno, el universo uno le manda a esos maestros de vida para uno entender de que el poder de uno siempre estuvo ahí, que no fue gracias a esas personas que uno realmente ganó su poder, no, 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 no. El poder de uno siempre, siempre estuvo, está y estará ahí siempre para uno, ¿entiendes? Entonces, bueno, de esa experiencia número 5 aprendí esto de que muchas veces hay muchos jefes que pueden pegarse un balazo en el pie con tal de afectarlo a uno y al mismo tiempo afectan su propio negocio. Interesante. Bueno, la experiencia número 4. La experiencia número 4, vamos a ver, bueno, es que tengo un costal de experiencias horribles en salones, ¿verdad? Creo que soy de esos individuos que la gente me odia o me ama de la nada, ¿verdad? O me empiezan amando y luego me terminan odiando o me terminan odiando y luego me terminan amando, no lo sé. Creo que habíamos algunos individuos que causamos ese tipo de polarizaciones y está bien, ¿verdad? Pero en este caso quisiera hablarles un poco sobre la feminidad tóxica y en esto pues podríamos poner ahí varios nombres en el puesto número 4. No sé, pues una compañera llamada Joana o por ejemplo, no sé, otra compañera llamada Ana en un salón llamado HK Joana pues era de un salón llamado GEA ¿Qué más? Bueno, otras manifestaciones de feminidad tóxica Gretel, en la FEM ¿Qué más? Bueno, hay tantas manifestaciones de feminidad tóxica que es hasta a veces hasta raro, ¿no? Como muchos hombres causamos ese tipo de reacciones en ciertas mujeres y se vuelven locas y utilizan destrucción de la reputación o cualquier otra arma sucia y baja con tal de dañarlo a uno Lo peor de uno es que a veces uno deja entrar todo ese veneno pero al mismo tiempo el hacerse consciente de que uno tiene esos fallos de carácter en algún momento lo hace a uno replantearse muchas cosas y hacerse más fuerte en sus propias convicciones Bueno, en el puesto número 3 podríamos hablar básicamente de uno de mis favoritos y esto es algo que en mi otro canal The Word of Light y también en otros lados les expondré un poco más El puesto número 3 va para un compañero un ex compañero de un salón llamado la FEM se llamaba Carlos Andrés creo que le decían Andy Ay Dios, si les contara de Andy Bueno, que de hecho les voy a contar Esto va a ser algo que Creo que es justo de que las víctimas empecemos a orar que los sobrevivientes empecemos a empoderarnos y que saquemos cosas lindas de todo estas cosas del pasado que a muchos de nosotros nos atormentan Bueno, a mí ya no porque evidentemente esto me ayuda muchísimo como campo terapéutico Pero bueno, el señorito Andy o Carlos Andrés o Carlos Andrés Rodríguez de el salón que bueno, ya no existe un salón llamado la FEM solía hacérmela bien posible de miles y miles y miles de maneras pero bueno, es un tema que les ampliaría bastante porque ustedes se van a reír con mis ocurrencias En el puesto número 2 Bueno, estos dos últimos puestos están disputados y créanme que en estos últimos dos puestos voy a poner aquí bueno, podría poner aquí miles de personas creo que dos puestos no alcanzarían solamente para mencionar un poquito pero bueno, en el puesto número 2 simplemente porque no quiero que se lleve el puesto número 1 les voy a hablar un poquito de una experiencia que tuve sobre o más bien con un estilista bastante conocido en Costa Rica llamado Jonathan Batista o algo así se llama actualmente creo que es el estilista de una o varias personas que son conocidas en la televisión que bueno, la televisión está muriendo personas como Viviana Calderón como Nancy Dobles o Coco Vargas bueno, para los que no saben fuera de Costa Rica Costa Rica es muy pequeño y esas son personas más o menos conocidas en el país pero bueno otra persona que realmente sí, Jonathan Batista Batista sí, Batista creo que ese era el apellido no sé también súper, 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 súper súper tóxico súper tóxico con una personalidad psicopática es de las personas que básicamente se hace amigo de uno lo apuñala por la espalda y va de una manera sádica casi hasta con una satisfacción S-E-X-U-A-L vamos a ver si lo deletre bien S-E-X-U-A-L sí prácticamente de una manera hasta morbosa acercarse a uno para verlo llorar y luego reírse en la cara de uno así a ese punto pero bueno yo tampoco soy un santo yo también pues aprovecho esas ocasiones de que esos bullies se me acercan antes creo que era muy tonto antes creo que era muy inocente antes creo que era muy dejado antes creo que era nada más un conejito encabronado ahora no ahora bully que se me acerca es bully que lo agarro para mi diversión ay si les contara bueno que de hecho les voy a contar en mi otro canal también síganme The Warrior of Light ahí es donde está todo el bochinche todo lo sabroso lo picante lo jocoso ¿verdad? bueno y en el puesto número uno vamos a ver en el puesto número uno no porque sea más importante no al contrario si no es por el nivel de infamia bueno en esto tenemos la colaboración de un estilista llamado Walter bueno en este momento no me acuerdo el apellido pero se los debo eso también les voy a contar muchísimo en otros episodios y de la supuesta jefa buena santa perfecta rosada amable suave frágil que en realidad se comportaba como una demonia psicópata borderline en esta ocasión pues sí fue la última vez que traté de trabajar para alguien más más sin embargo llega el momento en donde a pesar de que uno no le hace caso a alguien que pues uno tal vez le provoque ciertos deseos bajos o no sé ciertas pasiones bajas desde odio hasta no sé pasiones bajas es hasta curioso porque inclusive yo ahora a los 35 años hasta hasta ahora creo que entiendo eso cuando tenía 19 pensaba que las cosas malas que me hacían era porque yo me las merecía en el fondo en el fondo es la consecuencia de a veces crecer en un hogar donde hay abuso uno sigue obteniendo todo ese abuso y en el fondo pues uno internaliza mucho ese abuso pero ya no ya no ya no ya nunca más nunca nunca más nunca 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 más y bueno creo que les puedo extender un poquito más de este de este puesto número uno de hecho ya tengo un par de videos y de hecho también les seguiré contando un poquito más en mi canal tengo un video llamado la envidia en Costa Rica desenmascarando a una narcisista borderline desenmascarando a Carolina Chen así se llama sí y ahí les puedo contar un poco más al respecto sobre sobre esa experiencia un story time para que ustedes aprendan muchísimo que de hecho bueno de ese puesto número uno vamos a sacar y a sacar y a sacar muchas 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 historias pero en resumidas cuentas este pues a este excompañero o excompañera no sé creo que en su cabecita pensaba que él era medio mujer o algo así porque era extremadamente afeminado y yo soy homosexual pero me gustan los hombres entonces a pesar de que él pues iba dando bromas en entrenamientos de salones de belleza y etc etc y a pesar de que trataba de buscarme y trataba de hablarme y yo pues por evitar no cruzaba palabras ni me metía con él pero así como les decía en el puesto cinco hay personas jefes de uno que están dispuestos a maltratarlo a uno pegarse un disparo en el propio pie con tal de afectarlo a uno y de paso afectan a su negocio las personas a veces no son lo que parecen y eso pues nos deja muchas enseñanzas en la vida no quisiera pues darles mucho mucha larga a este punto número uno ya que como les decía hay dos videos de semascarando a Carolina Chen parte uno y parte dos donde les cuento un poco más y también les estaré contando de mi otro canal pero quería pues hacer un segundo episodio porque creo que muchas de esas experiencias simplemente ha sido el reflejo bueno y les contaría de un montón más y apuesto que muchas personas que van a escuchar esto inclusive ex compañeros o hasta ex novios o ex amigos o ex jefes o ex vecinos o ex lo que sea no sé se van a dar cuenta de algo de una verdad de la cual es una de las verdades de las que yo puedo decir que yo estoy muy seguro en este momento de mi vida mis 35 años casi cumpliendo 36 estoy muy muy seguro de esta verdad dos puntos me he dado cuenta con los años de que yo soy una persona que yo causo muchas más muchas pasiones muy bajas desde odio hasta envidia y es algo muy extraño pero me pasa mucho con muchas mujeres entonces es un poco extraño como en este puesto número uno podemos explorar un poco lo que pasó pero bueno como les decía ya hay dos videos y de hecho vienen otras partes más porque este caso de Carolina entre comillas Chen porque su nombre es falso es un caso para que todos lo estudiemos y podamos aprender de lo que es la feminidad tóxica de lo que es una mujer psicópata que apoya a un borderline travesti para que me grite en medio de un pasillo de un centro comercial y que su empleado salga con la estrellita dorada pero bueno no por mucho tiempo porque al final lo terminaron despidiendo yo me fui por la puerta grande con mi frente en alto con mi frente en alto no permitiendo que el abuso sucediese un minuto más y al otro lo terminaron despidiendo ay bueno bueno pero bueno como les decía de ese caso en particular de ese puesto número uno vamos a sacar videos y videos se abría esta serie de Netflix todo bueno no voy a alargar mucho este episodio vamos a seguir con otros episodios muchísimo más slides y tengo toda una lista de diferentes temas que vamos a seguir tratando aquí en un podcast de cabello pero creo que era muy importante tratar este tema de como muchas veces inclusive vean estoy con sueño no he dormido en 24 horas porque he tenido esta necesidad creativa de crear y crear y crear hoy hoy fue cuando nació este proyecto de un podcast de cabello me encanta y vamos a estar tocando otros temas muchísimo más slides más sin embargo no siempre también van a haber temas muy pesados que si necesitan ser verbalizados para que todos podamos aprender en conjunto vamos a estar habiendo varios temas de conversación y los voy a estar dirigiendo a otros episodios aquí y allá conceptos etcétera etcétera pero bueno vamos a ir cerrando esto me encanta saber de que pues tengo personas pues del otro lado que me están escuchando y que esto va a dar para muchos temas lindos de conversación para inspiración para transmitir esperanza para transmitir una palabra bonita para transmitir conocimiento o para transmitir alegría hasta no sé hasta les puedo recomendar hasta música pero bueno les voy a ir cortando acá y muchas gracias por escucharme nos estamos viendo en un siguiente capítulo de un podcast de cabello un podcast un podcast de cabello de cabello de cabello de cabello de cabello de cabello